Efectos económicos, solamente la insinuación en economía de algo ya hace que en tres meses o cuatro se descuente. Porque descuenta seguridad jurídica el país. Es decir, yo vengo a invertir como inversor privado mi capital para montar negocios, empresas o tal, a mí me plantean este tipo de políticas económicas alucinógenas, porque no son otra cosa que políticas alucinógenas, y yo desde luego salgo corriendo o cuando menos me lo pienso desde luego. Entonces estamos viendo ejemplos y acaba de llegar ahora, además, que yo es algo que no entiendo, Felipe González de Venezuela, llevándose las manos a la cabeza. Entonces no entiendo en qué momento el líder de su partido no es capaz de tomar conciencia de verdad de la gravedad de las decisiones que están tomando, porque no es una cuestión de partido, es una cuestión de país. Es que Felipe González los conoce muy bien. O sea, es más allá de lo que él decida para su partido. Tú eres muy jovencita, María. Pero aquí, don Alejo Vidal Cuadras y un servidor, no me dejará mentir, don Alejo. En el año 1977, cuando se legaliza el Partido Comunista en España, el principal opositor a la legalización del Partido Comunista de España no era don Manuel Fraga, que lo era. El principal opositor era Felipe González. Felipe González fue la vanguardia de la lucha contra la legalización del Partido Comunista de España. Felipe González. Lo cambió en su horense, ¿no? Conoce muy bien a los comunistas. Por eso dice lo que dice de los comunistas. ¿Sabéis qué pasa? Que yo cuando escucho cosas como, independientemente de la herencia histórica o de la experiencia previa que ya hemos tenido en otras ocasiones con el tema del comunismo, que ha sido un fracaso histórico absoluto, es decir, o sea, que es retroceder, ¿no? Es una involución clarísima. Cuando escucho cosas como el tema de la banca pública, de nuevo, aquí. Cuando escucho que la señora Carmen hace declaraciones, como que la policía o los agentes de seguridad les van a enseñar cómo tienen que actuar. Es decir, es que todo ese tipo de cuestiones, o sea, me parece que recurren a un lenguaje, a unos tonos y a unas intenciones que, desde luego, distan muchísimo de lo que deberíamos estarnos planteando como alternativa para esa regeneración democrática que todos estamos defendiendo y por la que estamos clamando. Entonces son consecuencias muy graves que además juegan con el dinero de todos. Con el dinero y la propiedad de todos. ¿Por qué? Efectivamente, incidiendo en lo que tú comentas, declaraciones como las de la señora Ada Colau diciendo que solo se aplicarán las normas que se consideren que son justas y las que no son justas. ¿Que ella considere justas? Claro, claro, claro. Desde su punto de vista, absolutamente arbitraria, no ayuda efectivamente a las inversiones. Lo que pasa es el problema, es un problema, yo haría la siguiente pregunta y a ver si me la podéis un poco contestar. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Porque se ha llegado a la situación de que gente masivamente esté votando a idearios como los de Podemos o como los de Ahora Madrid, con programas, a mi forma de ver, absolutamente en muchas partes irrealizables en cuanto a nivel competencial, sobre todo en el de Ahora Madrid, y con unas consecuencias económicas que realmente están paralizando todas las inversiones que pueden venir. ¿Cuál es la raíz de que toda esta gente esté votando? La raíz la conocemos todos, Juan, la raíz la conocemos todos. Es decir, los dos grandes partidos que han monopolizado la vida pública española desde la transición gradualmente han ido entrando en una escala de degradación hasta transformar al país en una partitocracia podrida y eso ha generado la indignación de millones de personas y eso ha agravado por la crisis financiera galopante, ha llevado, es decir,